Saludamos al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, referente dentro de esta rama a nivel nacional. Economista, buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Buenos días. Gracias por la entrevista. La orden. Economista, varios observadores económicos e incluso el Banco Mundial avizora una inflación galopante en las más grandes economías del mundo. El Ecuador, por ser dolarizado, tiene una inflación importada a más de la propia. ¿Es posible que dicho fenómeno económico nos alcance? ¿Qué tan probable es que nos veamos afectados por niveles inflacionarios de una cifra alta o de dos cifras bajas? Bueno, en este momento la economía norteamericana, que es la más cercana en el comercio con nosotros, está aplicando una política antiinflacionaria clara. Y la forma como lo están haciendo es a través de un ajuste gradual y creciente de las tasas de interés. Ellos en ese sentido están mucho más en la línea de controlar la inflación que el tema de la actividad económica, que por cierto se ve, de acuerdo a los mercados, en una situación mejor de la que se ve en el caso europeo. Entonces, eso es en cuanto a la inflación de los Estados Unidos. Para que nosotros tengamos una réplica de la inflación de ellos en el caso ecuatoriano, se requeriría, se cumplen algunas condiciones que no son las que tenemos. Uno, que todos los bienes y servicios sean transables, es decir, que se puedan comerciar libremente con el exterior, en especial con ellos. Situación que no es así. Hay muchos servicios que no se exportan ni se venden. Segundo, que nosotros tengamos la posibilidad de demandar bienes y servicios, y eso se da cuando hay niveles de empleo mayores. El Ecuador no tiene esa posibilidad porque tiene lamentablemente tasas de desempleo y subempleo bastante importantes y bastante profundas. Y el tercer elemento es que aquí hay muchos precios fijos por autoridad. Los salarios son fijos, las tarifas son fijos, hay precios de sustentación. Por esa razón es que el Ecuador ha subido en la inflación, pero no ha alcanzado ni creo que vaya a llegar a las tasas de inflación a las que han llegado otros países, por ejemplo, los propios Estados Unidos. Eso nos despeja muchas incógnitas, pero de todas maneras nos queda la duda. ¿De qué manera esa condición de inflación mundial, ya no solo la norteamericana, sino la europea, dada de que tenemos un convenio de comercio fuerte con ellos, unida a la propia, puede afectar nuestra economía en el 2023? Bueno, el entorno internacional no es bueno y en eso creo que hay que ser claro. El que nosotros tengamos por un lado tenemos el problema de la guerra. La guerra produce sus propias secuelas en varias vías. Encarecimiento de muchos productos, hay el tema de la demanda mundial que genera una suerte de menor actividad económica. Europa está atravesando un proceso, yo le diría, de estanflación, es decir, de estancamiento económico con inflación más alta. Estados Unidos está con inflación más alta, pero con menos estancamiento. Pero la situación internacional no es fácil. Eso también hace, por ejemplo, que porque los mercados ven más probable una recuperación norteamericana que la europea, se votan contra el dólar. Es decir, empiezan a demandar dólares y eso unido al comercio internacional que muestra déficit comercial en Europa, hace que el dólar se aprecie. Es decir, si todo el mundo compra dólares, sube el precio, el dólar se aprecia y nosotros somos exportadores y usamos los dólares, nos volvemos más caros. Entonces, eso hace que sea más difícil vender afuera, sobre todo ahora que nosotros tenemos superávit comercial. Entonces, sin duda, ese escenario internacional por la guerra, por la recesión y por la inflación nos genera impactos desfavorables al país, pero hay que trabajar sobre esa línea. ¿Qué habría que hacer entonces para lograr superar esas condiciones que usted nos presenta? La primera es que nosotros podamos tener la capacidad de vender sin impuestos y sin tarifas altas a otros mercados y para eso avanzar en los acuerdos de comercio es una necesidad. Tenemos que lograr una firma desde el acuerdo con Estados Unidos, que todavía no lo tenemos, tenemos el tema de la alianza del Pacífico de igual manera, un acuerdo con Europa, el sudeste asiático también es un mercado importante y de esta manera ir reduciendo el costo de la exportación. Segundo, tenemos que tener mercados internos más flexibles, uno de ellos es el tema laboral. Estamos con una estructura laboral caduca de mucha data atrás que no se compadece con la necesidad y las necesidades actuales y para ello es importante que el Ecuador ojalá pueda lograr una reforma laboral, pero como sabemos eso siempre cae en el terreno político y la capacidad de que la Asamblea pueda aprobar una reforma que sea promovida por el Ejecutivo. El otro elemento son los aranceles. El arancel promedio en el Ecuador duplica el de los vecinos, al menos Colombia y Perú. Por lo tanto, importar materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, que son muchos de ellos insumos para la producción, son más caros para los ecuatorianos que para los vecinos y por lo tanto la competitividad es más alta. ¿Qué hay que hacer? Bajar el nivel arancelario, así como la reducción del impuesto a la salida de divisas que el gobierno ya inició y que me parece favorable. Estamos en el 4%, pero tenemos que llegar lo antes posible a cero. Así que ahí tiene unas pocas acciones que se pueden desarrollar para poder lograr una mejor capacidad de competir en los mercados externos, dada la situación actual. Esperemos que el gobierno atienda estas soluciones planteadas que no solo vienen de usted, sino de varios sectores. El crecimiento del PIB se prevé para el próximo año en cifras de alrededor del 2.9%. El de este año, en el primer trimestre, fue del 3.8%. ¿Eso significaría entonces que estamos desacelerando el crecimiento económico? Entonces, con las condiciones externas y las internas sumadas, ¿estaríamos camino a un frenazo económico? Bueno, la entidad que es la voz autorizada, ya vemos así desde el punto de vista oficial, para cifras de actividad económica es del Banco Central. Y el Banco Central está apuntando para todo el año 2022 un crecimiento del 2.7%, independiente de lo que haya registrado en el primer trimestre. Y para el próximo año está apuntando a una cifra del 3.1%. Y las otras fuentes de información que también hacen estimaciones, Banco Mundial, Fondo Monetario, Cepal, etcétera, están más o menos en esos porcentajes. ¿Qué significa eso para el Ecuador? Un crecimiento muy pequeño. El Ecuador no puede darse el lujo de crecer a tasas del 3%. Son tasas que no le van a permitir recuperar el ritmo, sobre todo después del problema de la pandemia. Y además, y lo más importante, resolver los grandes problemas sociales que siguen estando presentes. El problema de la pobreza, el problema del desempleo. Si una economía no crece a un ritmo más acelerado, en el caso del Ecuador tendría que ser el 5 o el 6, permanente y constante a lo largo de bastantes años, resolver estos problemas va a ser realmente una situación muy difícil de hacer. Uno de los graves problemas del Ecuador es el gasto en los subsidios de los combustibles. Se pretende mantenerlos, aunque sea en parte, en las mesas de diálogo que se están realizando en Quito. Y dirigido a sectores específicos. ¿Es prudente este paso? Bueno, yo soy, para serle muy sincero, muy escéptico del resultado de las mesas. Creo que el objetivo de un grupo indígena es un objetivo más político que de otra naturaleza. Creo que ahí los temas que debieron discutirse son temas como la viabilidad del sector rural, los centros de atención médica del sector rural, las comunicaciones, la seguridad. Pero no el tema de los subsidios. ¿Y por qué no? Porque estos son temas nacionales. El grupo que está ahí conversando con el gobierno es un grupo muy minoritario. No representa a todos los ecuatorianos. ¿Dónde están los agricultores? ¿Dónde están los artesanos? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están las universidades? No hay una representación. Pero más allá de eso, el tema de los subsidios es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Los subsidios tienen que ser focalizados, temporales, presupuestados y no pueden generar distorsiones. Y los derivados de los combustibles fósiles, del petróleo en este caso, son absolutamente perjudiciales. Beneficien a los que no tienen que beneficiar. Producen externalidades como es que los más ricos se beneficien o que beneficiemos a los contrabandistas o a los países vecinos. No llegan a donde tienen que llegar. Es decir, eso no cumple ninguna condición de un buen subsidio. Un buen subsidio es el bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. Pero está focalizado, más o menos llega a donde tiene que llegar. Pero gasolina barata, si a alguien no le beneficia, es a los propios sectores pobres. Hemos tenido 50 años de producción petrolera y hemos tenido en todo ese periodo pocos ajustes del tema de los derivados. Es decir, ha estado permanentemente subsidiado los precios de los derivados. ¿Y cuál es el beneficio que han obtenido esos sectores? Absolutamente nada. Entonces, me parece que aquí hay que ser mucho más práctico y mucho más, yo diría, técnico en las decisiones. Si queremos que no les llegue a los chicos que cogen transporte público, entonces a ellos el subsidio. Si queremos que no les golpean los de pesca artesanal, entonces a ellos el subsidio. Pero no un subsidio abierto, peor aún pensar una reducción de los mismos. Que, por cierto, no se comparece con el pedido de los propios indígenas de no petróleo y no minería. ¿Cómo es que no petróleo y no minería y tenemos subsidio a un derivado de un combustible fósil? Creo que no tiene esto mayor sentido. Claro, la dicotomía de las apreciaciones de los peticionarios deja mucho que pensar. Usted dijo algo interesante, que no comparte el resultado de la realización de las mesas de diálogo. Se ha dicho por parte de muchas personas que sería conveniente que aquella discusión de ese minoritario sector de los indígenas, que no llega al 10% de la población nacional, sea sometido como preguntas dentro de la consulta popular que se plantea. ¿Usted cree que sería este un camino para que, digamos, legitimar estas conversaciones? A mí me preocupa el sentido de que son muchos temas. Son temas que no sé si se los pueda desarrollar en preguntas que contengan todo lo que hay que hacer y que se involucren en la consulta. Conceptualmente puede ser una forma de validar el que se haga o no se haga una determinada decisión, pero en la práctica no le veo tan simple, no le veo tan fácil. A mí me parece que hay asuntos que son parte de las responsabilidades del gobierno, son parte de las políticas públicas, que el gobierno tiene que saberlas vender, tiene que saberlas comunicar, y hay la responsabilidad de los distintos actores de colaborar en lo que al país le beneficie. Me refiero a la Asamblea Nacional como un actor, a la sociedad civil, a los gremios, a los grupos sociales. Pero entrar en una discusión política, porque la consulta es un instrumento político constitucional, sin duda, de temas, muchos de ellos que son más técnicos que políticos, como el tema de los combustibles que estamos hablando, probablemente no dé el resultado que se busca, a pesar que en concepto podría ser un instrumento que valide, pero como le explico, me parece en la práctica muy complicado. Economista, dada las condiciones actuales que se vive en el mundo, en el país, etc., se habla mucho del cambio de la necesidad, de la necesidad del cambio de la matriz energética. En el gobierno de Correa se hizo mucha bulla al respecto, pero en definitiva quedó en nada. Se hicieron anuncios, se hicieron comprar ollas, se hicieron comprar cocinas, etc., 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 y todo quedó ahí botado. Y todo, aparentemente, un negociado más que todavía no se lo ha desentrañado. Entonces, pregunto, ¿es necesario que entremos en un proceso real de cambio de la matriz energética? En Europa se lo está planteando como la gran solución al problema del consumo de combustibles fósiles provenientes especialmente de Rusia. Yo creo que sí. Yo creo que el mundo va hacia allá. El Ecuador no puede abstraerse de una realidad. Creo que es una forma de manejarnos responsablemente con las nuevas generaciones. Y a mí me parece que es hora de empezar a ponernos fechas para ciertas decisiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, carros a combustión que puedan circular se permitirán solo hasta tal fecha. Hay que entrar mucho en la dotación de vehículos eléctricos, la forma de generación eléctrica en el Ecuador, los impuestos al tema de los derivados fósiles, que es tener, por ejemplo, precios reales en los combustibles hasta que ellos vayan saliendo de mercado, la dotación, por ejemplo, de calentamiento solar para buena parte de la ciudadanía. Creo que hay muchos ámbitos sobre los cuales tenemos que ya empezar a trabajar porque hacia allá va, creo yo, la economía mundial y el Ecuador creo que debe ser absolutamente coherente con esa línea. Economista, y para cerrar, un último cuestionamiento. El nivel de agobio de las empresas por impuestos, tasas y contribuciones lleva a que la carga tributaria más o menos oscile al orden del 40% del ingreso bruto. Las cámaras de la producción piden una reforma tributaria con el fin de crear un ambiente tributario más amigable con inversión. Pero, si se baja tributos, ¿cómo solventa gastos el Estado? ¿Qué es necesario hacer como medida urgente para lograr un Estado más eficiente, menos gastador y un mayor atractivo para la inversión tanto interna como externa en el país? Bueno, para el tema de la inversión, empezando con la última parte de su pregunta, parte de las acciones son las que mencionamos. El tema arancelario, el tema de una reforma laboral, me parece que el tema de la tramitología, que es un costo de producción importante de igual manera, creo que por ahí hay que caminar. El problema de las finanzas públicas no es tanto por el ingreso. El Ecuador ha tenido reformas tributarias permanentes, aprobadas de distinta forma, obviamente, pero eso ha estado presente frente a nosotros. Y, asimismo, ingresos petroleros por aumentos del precio del petróleo, más que por aumentos de producción, donde más bien estamos ahí con un problema. Pero el gran causante de los desequilibrios es el gasto público. Si nosotros no tenemos una decisión de bajar el tamaño del Estado, la obesidad estatal, es muy complicado manejarse con déficit fiscales menores y con menor dependencia al endeudamiento público. El Estado es regulador, sancionador, establece las políticas, pone las líneas de la cancha, pero no puede ser actor. El Estado no es empresario, no puede estar metido en actividades que no le competen al Estado. ¿Qué hace el Estado? Vendiendo gasolina, con farmacéuticas, tenía compañías de aviación, administrando hidroeléctricas. Esos son roles absolutamente empresariales. Tiene hasta banco privado, privado, porque no es banco público. Es un banco público cuyo accionista es del Estado, que es distinto. Es decir, no puede seguir cumpliendo roles que no le competen. Es como el árbitro del partido de fútbol, que aparte de ser el árbitro y controlar las normas del juego, también patea los penales. No tiene ningún sentido. Entonces, si nosotros logramos que el Estado cumple el rol que le corresponde, salud, educación, seguridad, justicia, previsión social, el Estado va a poder concentrarse en eso y va a dejar de hacer las otras cosas. Y eso va a dar espacio para que la redimensión del Estado permita una viabilidad mayor hacia adelante y no caigamos en la búsqueda de ingresos, sea por reformas tributarias o por otras. Así que pensaría yo que esa es una de las grandes acciones. Obviamente esto requiere decisión política y ahí siempre caemos en un terreno complicado de ver. Le agradecemos profundamente, economista Pozo, por haber estado con nosotros. Ha sido muy claro en sus expresiones. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias. A la orden siempre. Estuvo con nosotros el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, referente en muchos temas de estos para el público y, por qué no decirlo, para la empresa privada y para el mismo Estado.